¿Qué es lo que es mi gente? Suscríbete y dale me gusta al video Bueno mi gente, las redes están prendidas por las cuatro esquinas Aquí en este video tú vas a ver Santiago Matiá Lofoque habla sobre el dembow de República Dominicana que está saturado El Napo cuenta cómo conseguía dinero a través de Roche RD Anuel AA su bella linda más viral a una tarima y no podrán creer lo que pasó Los fanáticos de un guito guapo piden ayuda para que lo suelten Comencemos con el video Honguito Gua ahora mismo está pasando por un momento muy difícil Ya que a Honguito Gua le dieron dos meses de cohesión Honguito Gua deberá de cumplir esos dos meses en la cárcel de Najayo Pero qué pasa, que varios fanáticos de Honguito dicen que Honguito Gua se merece la libertad Escuchen las palabras de varios fanáticos de Honguito Donde dicen que Honguito tiene que salir lo más pronto posible Bueno mi nombre es Manauro y Mejía, todo el mundo me conoce como K7 de la calle Vinimos representación de Guardocalle En el día de hoy realmente nosotros como compañeros estamos haciendo este acto de presencia porque le pedimos a Dios y al juez que por favor le dé la libertad a ese joven Ya que es un joven que realmente está trabajando Y él más pegado, a Honguito lo esperan en Estados Unidos, lo esperan en Colombia Y a pesar de todo lo que se ha dicho, lo que se ha hablado, nosotros estamos en acto de presencia a la positiva Y miren esto señores, miren esto, lo que acaba de hacer el Napo en una entrevista que Luini Corporal le hizo en el día de ayer Donde el Napo revela que cuando estaba con Rochi a lo primero, el Napo le decía a Rochi que le mandara un saludito a un par de gente ahí Pero que pasa, que el Napo cuando Rochi mandaba los saludos, el Napo vendía esos saludos por tres mil pesos El Napo en su diligencia, ay mi gente, escucha lo que dice el Napo en este video para que ustedes vean, hasta yo mismo lo hiciera Mira, cuando yo estaba en lo de Rochi, yo le grababa un videito así y me daba tres, cuatro mil pesos Rochi, mira, oye, cuando yo estaba yendo para allá, consigue un video de Rochi esto Rochi, mira, préndamelo un saludo ahí para mí Saludos de Rochi a dos mil y a tres mil pesos Mira, en este video que yo les voy a presentar de Anuel, donde se encontraba en una presentación Y de un momento a otro subió a Yailina Maviral Y estas fueron las palabras que Anuel AA le dedicó a Yailina Maviral Escuchen y luego ustedes me dejan una opinión en la cajita de los comentarios y me dicen que lo que ¡Una para Yailina Ecuador! Espero que estén bien todos Gracias por apoyar a mi marido Recuerden que todos somos reales hasta la muerte Y sin ustedes no hay nada ¡Una ulla para Yailina arriba! ¡Ahora, a mi gorra, a mi gorra, a mi gorra, a mi gorra, muchachita! Santiago Matías Lofoque acaba con todos los exponentes de República Dominicana Santiago Matías Lofoque dice que el dembow aquí en República Dominicana está saturado Porque todos los artistas de este país solo quieren hacer dembow Entonces Santiago Matías dice que Bad Bunny viene con un álbum en este 2023 para acabar con el dembow aquí en República Dominicana Santiago Matías le hace un llamado a todos los exponentes de la República Dominicana A que cambien el juego antes del 2023 y que se pongan a grabar Terrá Escuchen la palabra que Santiago Matías compartió en su cuenta de Instagram hablando sobre el dembow y sobre el tramo Y gente, es un tremendo juidero lo que está pasando en este movimiento urbano Escuchen la palabra que Santiago Matías compartió Viene algo por ahí que se llama Trap de nuevo Cuando Bad Bunny saque ese álbum de Trap, Bad Bunny juidero Cuando Arcángel está número uno con ese álbum de Trap, hay un juidero Pero vamos a seguir con el dembow dominicano Déjame decirte, sí, está chévere Se están poniendo pa'l Trap, Anuel también Se están poniendo pa'l Trap No pagan un peso aquí, ustedes tienen que estar forzando la jugada Sí sé, quieta ahora Porque te vi a los coreanos en los comentarios Y yo cuando digo una mierda, yo la digo porque yo sé lo que viene Yo no hablo mierda Yo en mi punto de vista Lo que dice Santiago Matías Lofoque Es real, mi gente Porque todos los exponentes de la República Dominicana Solo quieren grabar dembow Nadie quiere grabar ra Nadie quiere grabar tra ni drill, mi gente Todos los exponentes solamente es dembow y dembow ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!